Mi Dios es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carna Diga, su dulce es para mí Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser ¿Qué tal si le dan aplausos a Cristo Jesús en esta noche? Todo diciendo Hay cosas que yo no comprendo Lugar, donde no iré Pero eso sí se ve Y es verdad Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carna Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Enrique, hazlo llorar para papá Dios Alguien puede aplaudir en esta noche Apláudale, 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 apláudale Tú eres real, Jesús Su dulce amor es para mí Su dulce amor es para mí Porque mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mí Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Él me ha alabado con su sangre carna Y su dulce amor es para mí Porque mi Dios es real, porque lo siento en mi ser Les toca a ustedes Les toca a ustedes Mi Dios es real, real en mí Él me ha alabado con su sangre carna Y su dulce amor es para mí Oye, porque mi Dios es real, porque... Chavir Porque lo siento en mi ser Fuerte se gloria a Dios Somos testigos del poder de Dios Estamos en actividad de jóvenes Yo sé que los jóvenes gritan más que los niños Pero... Pero... En la casa de Dios son calladitos Estamos con Cristo Jesús Este canto a petición de la juventud Generación emergente Encantar el canto Mi Dios es real Mi Dios es real Mi Dios es real Están celebrando 32 aniversarios Y... Por favor jóvenes Por favor jóvenes Y... 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 pero como decía hermana y No, no, no. La sociedad es un gran sobre la carrera de la perla. Él se hace un gran entrecimiento de la carrera. Él se hace un gran conciencia de la carrera de la carrera de la carrera. ¿Qué es el hermano pastor? Si el destino es un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Que con lágrimas sembraron Con regocijos en la luz Oye esto Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas Cada vez que yo canto esta alabanza Que dice Dios papá no solo canto Soy testigo de tu poder Los hermanos del comité están allá atrás Alguien puede aplaudir en esta noche con toda libertad Todos los que con lágrimas sembraron Con regocijos en la luz Con regocijos en la luz Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán ¡Oigan! ¡Oigan! Anda a mirar Y ahora a mirar Pero felices por ti Pero felices por ti Y ahora a mirar Pero felices por ti Viva Dios para siempre Oh, que amor Todo diciendo Donde sus lágrimas regaló Más diálogos frutos en el sur Cayendo al hombro su cabillo En su cariato habrá tan sur Ando a tirar Y ahora a tirar Pero felices por verás Ando a tirar Y ahora a tirar Pero felices por verás Bendito Dios para siempre Alegría Fuertes y gloria a Dios ¿Verdad que cuando Kilo wuch Maktak bendiciones Kuchcegne kwechlad Hasta kato'kruk Cuando at kusipaj Na carro Dios Cuando kusipaj Na uchuch Cuando kusipaj Na negocio Hasta at kusipaj Señor La enwa en shvanta La enwa en Tomás Señor La enwa en Mikaela Señor No puedo creer Kinchopta Señor Si hiena Para la plan Bimbi Y kuh Ijri papach Abey Hela Mial Hela 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 Porque Shatiko Que pasaría Si vienen los hermanos Del comité Con los sobres Queremos avanzar Con esta fiesta Chikamak Sina Sobre Veshal Chikamak Ano Ikaan Entragar Kvik Isenim Kov Kamla No es malo Chikamak Ichua Kvik Kayak Anak Veshal Sebal Are No sebal Si Shakambek Shakut Shana Shakam Shakut Shab Shakam Veshal Pagab Eso si Te trae maldición Pero cuando No voy a ocupar mucho tiempo Me dieron 20 minutos nada más Vamos a seguir cantando Yo sé que muchos hermanos y amigos Tringos kilogos a través de radio Vida TV Atkos Shab 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 Negocio Atkos Carro Atkos Donde Atkav Yo sé que Yo sé que a través de estas cámaras Tringad Que estamos en una nueva construcción Los hermanos están recaudando para la terraza Tampoco Tampoco Sino que la casa de Dios Cristo fiel te quiero ser Adelante iglesia Adelante jóvenes Adelante líderes Sino que la casa de Dios Y si encuentro pruebas aquí Dame Dime suspect O Tampoco Dime Con De 하고 Dime Dime Sino que Dime Dime Cerca Y si encuentro pruebas aquí Dame conversa en ti ¡Vamos! Nuestra meta es llegar al final Sin mamá Levanta tu voz y diga Gloria a Dios Y viene el coro diciendo En tus pasos quiero seguir Cerca de ti Cerca Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti En tus pasos quiero seguir Cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Aleluya 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 Amén Amén